Muy buenas chicos, sean todos bienvenidos una vez más en esta noche, bueno el día de hoy ya salió lo que es la próxima vaina del titán acorazado que los que miran el anime ya sabrán cómo es la vaina, así que vamos a mezclar las cartas, dice que voltear una carta cuesta 9 diamantes así que vamos a intentar mezclar las cartas y a ver si nos sale la primera, si es que tenemos suerte, no creo yo, pero vamos a tratar de hacerlo lo que se pueda, ¿verdad? Vamos a dar no recordar, era típico que no nos iba a salir esto, así que confirmar y por favor En serio Me va a salir al último esta, sí, me salió el último Y no me salió porque no tengo suficiente diamante, brother, no me fijé cuánto había gastado, nos quedamos con 250 desgraciadamente Vamos a ver si ya es la última tirada, pues sería el colmo que no la sacáramos, ¿verdad? Entonces vamos a tratar de ver si podemos reclamar o pagar algo Por lo menos recargar un par de diametitos por lo menos para sacar la última, que no nos vamos a quedar sin la última, ¿no? Porque sería el colmo, sería el colmo no sacar la última No me fijé, pero bueno, no importa, vamos a verificar a ver si podemos recargar algo Que no sé si hay bono ahorita, no sé si hay bono Serían 300, vamos a ver Son 4, vamos a recargar nada más Que es la última actividad, si no me equivoco, vamos a recargar 2 dólares Es que no sé si recargarlos, déjame checo, vamos a verificar primero acá Tengo 9 dólares en Paypal Creo yo, creo que tengo 9 dólares en Paypal, vamos a verificar A ver si podemos recargar esos 9 dólares Porque nos hacen falta 9 es 16, ok Vamos a reclamar este de 4.99, ok 4.99, vamos a recargar esto, pues es lo que nos queda, no hay para dónde Así que vamos a verificar primero, ok Está en Paypal, son 4.99 Tenía 9 dólares con 16 de una donación que me hicieron por ahí por Twitch Que yo sabía que él iba a ocupar para algo Pero, bueno, vamos a ver Espero yo que para el último evento de Garena No sea por recarga O por lo menos, no sé, así recarga, verdad Pero bueno, vamos a ver qué es lo que pasa Y a ver si podemos ver lo de la transacción que nos aparezca acá Vamos a ver Ok, también hay un evento de recarga, si no me equivoco Que lo vamos a ver después de tomar esto acá Que es el último No me gusta mucho, le voy a decir, le voy a ser sincero No me gusta el titán No me gusta, no me gusta para nada Pero, bueno Ya que gastamos todos los diamantes acá, verdad Vamos a tratar de hacerlo bien Y vamos a tratar de que por lo menos tener uno de estos También está el evento del ataque de los titanes En la cual ustedes pueden Como que unir Crear su legión Para las recompensas Y para las misiones estas de exploración completadas Ok Que eso está muy bien Me parece muy perfecto Premios por entrar Que ya lo tenemos ahí también Y también está lo del evento de recarga Que se pueden llevar esto Que no es que sea muy bueno tampoco Pero, bueno Algo es algo Y pues ahí está, verdad Que recargamos Y así está Así que Eso sería prácticamente todo Chicos Recuerden participar en todos los eventos Que hay aquí actualmente En Free Fire Y en el canal También para el día sábado Que es este sábado 20 Vamos a tener algo Un directito Un poquito especial Así que para que también Estén atentos a eso A ver, vale Así que va a ser tipo 6 Hora Honduras 7 Hora Colombia Ecuador 7 Hora México También Así que para que estén atentos Y nos veremos hasta la próxima Muchas gracias Bye, 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 bye